Y ahora lo mejor de este show, la comida. Ay, nanita, y aún más la comida mexicana. Y está aquí con nosotras el exitosísimo chef Mario Cristerna. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás? Gracias, chicas. Gracias. Gracias de tenerte aquí. Está viendo la baba. Gracias, gracias. Tiene la de la comida. Cuidado, cuidado, cuidado. Mario, me encanta algo de ti porque siempre vemos en tus platillos que Mario es del mundo y para el mundo. Y siempre vemos como que un poquito del mundo de cada país aquí. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tu comida es fusión? Pues, por ejemplo, yo soy de Los Ángeles, ¿no? Pero soy de Boyle Heights, East LA. Así es. Pero mi madre es mexicana, mi padre es... Mi padrazo es cubano, mi esposa es hindú, y todos mis amigos son de... Estamos de Los Ángeles. De todo el mundo. Vaya mezcla. De todo el mundo. Hacía más fusión. Y yo trabajaba en Barcelona, cocinaba para un restaurante de tres estrellas michelines. ¡Guau! Y también mi mentor es norteafricano. O sea, que vaya mezcla, ¿no? Es Los Ángeles. Un poquito de todo, de todo el mundo tienes. Claro. De todo el mundo. Y eso me encanta porque eso lo podemos apreciar en los sabores. Todos los sabores. Yo tengo una pregunta. Y hablando porque, ok, a lo mejor mezclas la mexicana con la española y todo, pero por ahí hay un mito que yo no sé si sea cierto. Dicen que si mezclas, por ejemplo, no sé, lo salado, y luego comes dulce, ¿le puede hacer daño a tu estómago? Eso es puro choro mareador. No, depende. Todo hay que tener balance, ¿no? Ajá. Pero salado con dulce es muy riquísimo. No, es una dona con bacon, imagínate, es lo más. No, 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 no. Sí, o sea, que va bien más sabiendo cómo hacer el balance. No muy salado, no muy dulce, un balance como la vida. Por eso eres experto. Por eso me pagan. Oye, hablando de eso ahorita que dices me pagan, tú comenzaste desde bien chiquito, pero por necesidad en esto de la cocina. Platícanos un poquito. Pues yo nací en Boyle Heights, soy el primer varón de mi familia nacido aquí, y no vinimos de mucho dinero, ¿no? Un barrio muy humilde en los proyectos, en el Soto, en la Olympic. Yo desde niño, y miraba mucho la tele, y mi abuela ponía Calle Sésamo, y yo me quedaba ahí esperando, y después de Calle Sésamo, esperaba otro show, y me esperaba, y me esperaba, y salía Julia Child, y hablaba de la cocina, ella, y cortaba los pavos, y rellenaba los pavos, y yo de niño ahí me quedaba así. Fascinado. Y digo, yo quiero hacer esto, y quiero estar en la tele, quiero cocinar, y es lo que me gusta. Desde entonces dije, lo voy a hacer. Y mi abuela me decía, mijo, al que quiere puede. Exacto. Y no dejes que mi batalla, abrir a este país, valga nada. Así que, échale ganas, ponte las pilas. Me encanta, me encanta. Latino power. Yo ya no me aguanto, yo quiero que nos digas exactamente qué nos vas a preparar el video y la receta. Así es, así es. Vamos a hacer un sándwich con un toque moderno, que va a ser un rollo cubano. Mi padrastro es cubano, entonces vamos a ir de ese rollo. Ok, ok. Vale, primero vamos a empezar con un pan que es brioche, porque el pan es dulce. Y lo que vamos a tener aquí va a ser el perfecto mordida, que es dulce, salado, agrio y bitter. Va a ser lo máximo. Vale, venga. A ver. Primero le ponemos lo que se llama un Dijonese, que es mayonesa con Dijon. So, el Dijon lleva un poco de vino, entonces el vino lo que le agrega lo que es el ácido, como agrio un poquito así. Ahí tienes el dulce del pan. El dulce, sí, el pan. El dulce del pan. Ahora, ahora le vamos a poner jamón con queso suiza. Ahora, yo siempre marco primero el jamón. Hago un lado, marco otro lado, luego le pongo el queso. Así que el queso se puede derritir y luego se lo pongo encima al pan. Después de allí le vamos a poner lo que se llama la paleta de cerdo. Esto lo cocinamos con goya mojo criollo por 3 horas y media a 4, 25 grados y esto sale como dulce. Mira, mira. Huele, huele riquísimo. De cebrado. Es lo que llamamos en inglés. Huele delicioso. Food pork. Food pork. Food pork, riquísimo. Después de esto le vamos a agregar lo que son los pepinos. Los picos. Los picos. Los picos, siempre. Se le ponen los picos encima. Ahí no, unos picos. Así le pega también lo agrio. Y ahora, algo que tenga mucho sabor, la cebolla guisadita. Ah, qué rico. Son unos grilled onions, también para textura. No, bueno, esto está para chuparse los dedos. Además, lo... ¿Y luego lo pones, Mande? Está para chuparse los dedos. Yo ya quiero tener vines para probarlo. La flaca está al lado, cuidado. La flaca te sale más barata. Mira, guys. Invitarla a... Mira, mira esto. Dicen que a las personas se les conquista por el estómago. Yo pienso que tú vas a conquistar un montón. Flaquita. Así fue como se enamoró mi esposa. ¿En serio? Con la comida. Pues yo estaba a punto de proponerte matrimonio. Así es. O sea, delicioso. Oye, y en solo momentos vamos a probar esta deliciosa receta porque yo de plano ya no aguanto. Así es. Claro, ¿no? Se ve esto de su licito. Así que vamos un corte, pero ya regresamos con más de Armida y la flaca. Esto se ve delicioso. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí.